La Biblioteca Infantil y Juvenil abrió sus inscripciones para el Club de Lectura, una iniciativa enfocada a la primera infancia. Patricia Mosquera, agente cultural, afirma que es importante que los niños adquieran el hábito de la lectura. El Club de Lectura es genial porque es un espacio abierto, casi siempre es con niños entre los 7, 12, 13 años jóvenes. Lo podemos hacer desde las instituciones, apoyando desde la parte del lenguaje, todo lo que es el español, o lo podemos hacer con los niños que quieran participar, vienen, se inscriben. Esta biblioteca desarrolla un programa enfocado a trabajar con las comunidades vulnerables. Mosquera cuenta cómo se logra la interacción de padres e hijos a través de actividades lúdicas, talleres, visitas escolares orientadas y jornadas de escritura. La biblioteca también tiene esa puerta abierta para trabajar con comunidad vulnerable. Estamos este año con el programa Tíos, que es el taller para padres o cuidadores, que se llama Habilidades para la Vida. Y también tenemos el programa para niños infantiles, que es PISOTOM. Esta gente cultural asegura que la lectura es una herramienta fundamental para la transformación social. El abrir de ese mundo imaginario que ellos tienen y es construir conjuntamente que a través de la lectura ellos puedan sentir y expresar. Cuando el ser humano siente y expresa, es diferente. Todos los interesados en hacer parte del Club de Lectura, más que palabras, pueden enviar sus datos al correo electrónico bibliotecainfantilijuvenil.gov.co o comunicarse al teléfono 885-8852 ext. 112. Las inscripciones son gratuitas.